Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de dinámica en el que combinaremos conceptos de dinámica, es decir, de fuerzas, con conceptos de cinemática, movimientos. En concreto, ¿qué nos dicen? Que calculemos la fuerza que deben hacer los frenos de un vehículo cuya masa es 2.000 kilogramos e inicialmente circula a 90 kilómetros por hora si queremos que frene, que se detenga en 30 metros. Entonces, vamos a ver que tenemos un esquema y sobre ese esquema es muy práctico tomar allí los datos. Entonces, nos dicen que la masa son 2.000 kilogramos, si inicialmente va a 90 kilómetros por hora, esta es la velocidad inicial, velocidad inicial 90 kilómetros por hora que debemos pasar a metros por segundo, esta es una operación muy sencilla que por ahorrar tiempo ya te digo que nos saldrá 25 metros por segundo. Esta será la velocidad inicial y ahora una de las claves del problema. Si queremos que se detenga al cabo de 30 metros es que su velocidad final va a ser cero, la velocidad final va a ser cero porque se detiene, queremos que quede parado. La posición inicial podemos considerar que son cero metros, empezamos a contar la posición en este sitio y la posición final será 30 metros. ¿Y qué conceptos importantes tenemos que aplicar? Que durante todo este tramo los frenos van a ejercer una fuerza y que esa fuerza, según la ecuación fundamental de la dinámica, esa fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Y que en este tramo, durante todo este trecho, el movimiento va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tendrá una aceleración que tendremos que calcular. Con las fórmulas del rectilíneo uniformemente acelerado, calcular esta aceleración, cuando sepa esta aceleración, vendré aquí a la ecuación fundamental de la forma dinámica para calcular la fuerza. Por lo tanto, debo empezar el problema con las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado y los datos que ya hemos puesto. El movimiento uniformemente acelerado sé que posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de at cuadrado y tengo también una fórmula para la velocidad. La velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí voy a sustituir los datos que tengo. La posición final, sé que son 30 metros, la posición inicial es 0, velocidad inicial era 25, el tiempo no lo conozco, un medio, aceleración que no conozco, pero quiero calcular, para poder ir con ella aquí, por el tiempo al cuadrado. Cuando sustituyo la fórmula de la posición no encuentro posibilidad de resolver porque tengo una ecuación y dos incógnitas. Voy a ver qué pasa si uso la fórmula de la velocidad. Sé que velocidad final va a ser 0, velocidad inicial 25 más aceleración que no conozco y tampoco sé el tiempo que tarda en frenar. Ojo, si en vez de decir que frena al cabo de 30 metros me hubiesen dicho para que se detenga en dos segundos, si subiese este tiempo, de aquí ya sacaría la aceleración y podría calcular la fuerza de frenado. Pero en este caso no sé ninguna de estas dos cosas. Me encuentro con un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas y recuerda que los sistemas dos ecuaciones, dos incógnitas, que encima son de segundo grado, como este caso, se resuelven siempre por sustitución. Es decir, voy a despejar en esta ecuación la aceleración y entonces me queda que la aceleración es igual a menos 25 partido de t y este valor de aceleración lo llevo aquí, a la primera ecuación. Despejo en una ecuación, sustituyo en la otra y que es lo que me queda, que 30 es igual a 25 por t más un medio de la aceleración, que es lo que voy a poner aquí, menos 25 partido de t por t cuadrado. Esta ecuación ya solo tiene una incógnita y además es la circunstancia que este cuadrado con esta t de aquí se puede cancelar. Me queda entonces simplemente 30 igual a 25 t menos, importante, 25 partido de 2 t, 25 partido de 2 es 12,5, me queda. 30 igual a 25 menos t menos 12,5 t es 30 igual a 12,5 t que si despejas 30 partido de 2 de 12,5 nos queda que se para al cabo de 2,4 segundos. Este es el tiempo que tarda en frenar. Nadie me lo pregunta, pero ¿qué ocurre que este tiempo que tarda en frenar me hace falta para llevarlo aquí? Y entonces saber que la aceleración será igual a, ojo, no olvidemos este menos, 25 partido de 2,4 que nos sale, efectuando por ahí, pues sale 10,42. La aceleración nos queda menos importante, no olvidemos el menos, 10,42 y también sus unidades, metro segundo al cuadrado. Nadie me pide una vez más esta aceleración, pero esta aceleración, y era el objetivo del problema, la necesito para venir aquí, porque lo que me preguntaban era la fuerza que deben hacer los frenos, pues la fuerza igual a la masa, 2000 kilogramos, por la aceleración menos 10,42 y nos queda una fuerza que por supuesto se va a medir en newtons, que si efectuamos son 20.833,3 newtons, con su signo menos, que casi me olvido, que me indica ese signo menos, indica que la fuerza de frenado, cuando el vehículo está aquí, la fuerza de frenado es en dirección opuesta a la velocidad, dado que si en nuestro criterio de signos las velocidades van hacia allá, todo lo que vaya en sentido contrario, como en este caso la fuerza debe llevar su signo negativo. Respecto al tráfico, ¿qué te puedo decir? Y la seguridad vial, ojo, que si vas a 90 kilómetros por hora, frenas bruscamente y consigues que el vehículo se detenga en 30 metros, la aceleración a la que estás sometido es enorme, mayor que la aceleración de la gravedad, así que más te valdría llevar bien el cinturón de seguridad para no salir despedido, y que la fuerza que tienen que hacer los frenos del coche, o del vehículo en este caso, del orden de 20.800 newtons, es una fuerza muy grande, es decir, ojo con las velocidades cuando circules en algo, porque los frenados son complicados. Y espero que esto te haya servido, te dejo un montón de ejercicios más de movimientos y también de cinética en los enlaces aquí abajo en la descripción. Hasta pronto.